Y es más, cuando la decisión presidencial fue aprobada por una contundente mayoría, lo que volvía a confirmar el desprestigio de los políticos y de la democracia, mientras que las figuras y las acciones autoritarias gozaban y gozan de un elevado prestigio. Las dos instituciones más preciadas en el país son el ejército y la iglesia. Así, mientras los militares tenían las manos libres para combatir la subversión, los tecnócratas, aislados de las presiones populares, podían ejecutar libremente sus decisiones. Para ajustar y estabilizar la economía sin tener que rendir cuentas, sino a sus superiores, bien sea en Palacio de Gobierno o en Washington. Mientras tanto, Montesinos se encargaba del control político desde el servicio de inteligencia, reclutando y corrompiendo a los servidores del régimen, comprando a los propietarios de los medios, reprimiendo a los pocos y débiles núcleos de oposición al tiempo que se apoderaba de los dineros del Estado con la complicidad de la jefatura militar. Vale decir, producto de la destrucción de los años 80, la descomposición de la sociedad, de la política y del Estado, dejó un terreno arrasado que permitió alzarse con el Estado. A partir de entonces... Disculpen. Este acuerdo se consolidó con el rotundo respaldo social a raíz de la captura de los dirigentes y el desmantelimiento de los movimientos subversivos. Es más, por su demostrada capacidad para solucionar los problemas del país, la población no solamente justificaba el autogolpe, sino que una significativa mayoría consignaba su aprobación al gobierno por su calidad democrática. Es decir, parecía concretarse la máxima de Maquiavelo. Si los hechos se acusan, los resultados se excusan. Para nada servía el carácter procedimiento de procedimientos de la democracia. Lo que interesaba y lo que interesa a la mayoría son los resultados. Pero, ¿qué mayoría es? Es la mayoría que se encuentra en un Estado cercano a la desesperación y en la que poco importa cómo se consiguen las cosas y lo que sí importa es cuáles son los resultados. Es decir, el desarrollo de un cinismo político exacerbado como nosotros lo trataríamos, pero que es de un realismo político para la población que se encuentra en estado de extrema pobreza. Pero la sucesión de atropellos y arbitrariedades destinadas a prolongar indefinidamente el régimen a la manera de otros dictadores de antes y de ahora, supuestamente para consolidar la pacificación y el crecimiento económico, restó legitimidad al gobierno, pero sin que se constituyera una sólida oposición que presionara una salida constitucional, dando cuenta una vez más de la debilidad y la fractura de la sociedad. motivo para que sólo la intervención de la OEA fuera motivo para lograr una salida constitucional. A raíz de hacerse público la corrupción que practicaba Montesinos y que Alberto Fujimori fugó del país, renunció al cargo y ante la deserción del patrón, los dependientes colocados en el Congreso renunciaron dando paso a la quinta transición a la democracia desde 1945 al inicio del segundo milenio. Así, cada 11 años, el Perú vivía la interrupción constitucional. precisamente esta debilidad institucional se refuerza en cada ocasión propiciando así que ante los problemas las salidas autoritarias sean las más alentadas. a partir del año 2000 la sucesión ininterrumpida de tres gobiernos elegidos democráticos constituye un récord histórico en el país así como los 10 años de insólito insólito crecimiento económico que ha contribuido a reducir la pobreza y crear un nuevo segmento de clase media. Sin embargo, la fortaleza macroeconómica del país paradójicamente se acompaña con una democracia sin partidos políticos sin una intermediación política organizada sino más bien con una proliferación de independientes neófitos y acusados de todos los vicios posibles con una una burocracia anacrónica que los tecnócratas no pueden controlar con una ineficiencia e ineficacia de los poderes del Estado y de muy pobres servicios públicos del 70% de la población en Estado informal que mezcla donde se mezcla la ilegalidad el crimen organizado y la corrupción en este panorama con la fortaleza del macroeconómica lo que tenemos es paradójicamente una muy elevada desaprobación social a la política a los políticos y a los poderes del Estado es más el Perú tiene el triste privilegio que sus tres presidentes tengan los niveles más elevados de desaprobación en América Latina que las expectativas de la democracia sean las más bajas en la región y que los poderes públicos sean los más desaprobados en el continente frente a esos hechos sobran los proyectos globales totales de reforma social e institucional a sabiendas de la desconociendo la incapacidad la falta de recursos para sostener el pase de esas reformas y el sostenimiento de esas reformas muy propio de un cierto tipo de pensamiento latinoamericano se propone lograr determinados objetivos para los cuales no cuenta con los medios necesarios para lograrlo y sin embargo apelando a una suerte de magia que se cree que a grandes ilusiones vendrán por sí solas se realizarán por sí solas frente a esta manera de concebir las cosas frente a esta ineficaz manera de concebir las cosas la solución a los problemas se plantea otra posibilidad y es la de apuntalar lo poco bueno que se tiene para acumular fuerzas como diría en el lenguaje leninista de manera de avanzar paso a paso en la construcción de esas reformas porque de lo contrario frente a los grandes objetivos sin contar con los instrumentos y los recursos necesarios las frustraciones volverán los desastres se harán nuevamente presente las decepciones culminarán con nuevamente proponer a outsiders y oportunistas para que se hagan cargo de la cuestión yo siempre he dicho que repitiendo la canción que se requiere una escalera grande y una escalera chica para subir al cielo generalmente nos olvidamos de la chica creyendo que con la grande basta pero muchas veces cuando comenzamos a subir la escalera grande nos caemos de bruces nos rompemos las costillas y lloramos porque no podemos alcanzar el propósito que nos hemos puesto por delante de esta manera doctor Tavara yo creo que en vez de imaginar un conjunto omnicomprensivo de reformas se debería apuntar estratégicamente a fortalecer algunas de las pocas instituciones democráticas como el jurado nacional de elecciones de manera tal de asegurar algunos espacios institucionales democráticos para de aquí al futuro muchas gracias aplausos